Muy buenos días, ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Para nosotros es un placer saludarle hoy ya lunes arranque de semana veinticuatro de octubre del dos mil veintidós mire usted empezará a repuntar al menos el día de hoy calor de treinta y cuatro hasta inclusive podría ser hasta treinta y seis grados centígrados a lo largo del estado de Tamaulipas pero va mañana ligeramente a una reducción de hasta cuatro o cinco grados centígrados esta en temperatura ambiente para de nuevo de nueva cuenta pues estos días van a estar fluctuando de veinticinco hasta treinta más o menos treinta treinta y dos treinta y tres pudiera ser las temperaturas ambientes como máximas en las mínimas se esperan que las mínimas sean de quince hasta diecisiete grados centígrados excepción del día de hoy que será creo que parece ser un día caloroso pero te presento los titulares de nuestro periódico de mx mi nombre usted ya lo conoce soy Paco Aguilar muy buenos días feliz arranque de semana y así te presentamos los titulares porque como puede usted ver mire usted barbaridad porque descubren en la set nóminas o dobles nóminas en la Secretaría de Educación en Tamaulipas la titular de educación Lucía Aime Castillo Pastor señaló que al realizar un diagnóstico a fondo se detectó mire usted que un grupo de trabajador recibía dos salarios por lo que ya se está corrigiendo esta situación así es una nota que redacta nuestra compañera Patricia Suara y una nota muy nutrida porque la Secretaría de Educación en Tamaulipas pues fue detectada en doble nómina para ciertos trabajadores y en la cual Lucía Aime alza la voz dice hay abuso es un abuso en el ánimo de hacer un diagnóstico responsable de cómo no estaban como se estaban dando vaya pues las condiciones de pago y el abuso de la serie de situaciones que pues hemos identificado en la duplicidad de los diferentes esquemas de pago y es que ya se están metiendo mano el asunto Lucía Aime y todos hará que pues la nómina se vuelva a restablecer de manera de manera perdón como debe ser normal y en otra situación pues preocupa en desapariciones hay una preocupación a Estados Unidos o le preocupa mejor dicho a los Estados Unidos desapariciones en Tamaulipas te invito a que lea la nota completa y entre otras noticias dice salud mire usted dice la Secretaría de Salud que en comprarán medicamentos sin moches hay un compromiso dice Vicente Hernández Navarro quien es el nuevo titular de la Secretaría de Salud tenemos el compromiso por parte de la Secretaría de Salud Federal así como del Insabi que en los próximos días se asignará recursos al estado para la compra de medicamentos que serían pues aproximadamente 100 millones de pesos pero estamos pidiendo más dice la Secretaría de Salud en Tamaulipas además en deportes mire usted pues en rayados no pudo inclusive a últimos minutos de terminar el encuentro del día de ayer pues la anotaron otro gol en un gol de penal que bueno pues fue muy abultado el marcador teniendo un marcador ya de seis goles contra dos en donde Monterrey queda afuera tanto el primer sitio como el segundo América y rayados quedan fuera para encontrarse en la final Pachuca Toluca y que en próximas horas estarán revelando los horarios y los días a celebrarse pues ya el campeonato de la liga MX y también otras cosas pues toda mire usted puede ver encontrar toda la NFL los resultados de la en conferencia de fútbol americano nacional dentro de nuestras páginas mientras que en gente en todo listo para la feria universitaria y te invitamos a que lo busques y que bueno sepas de esta feria universitaria que se estará realizando en próximos días y además cumplen palabras en el viento diez años en el viento diez años en el cual por ahí estuvo otoño rotuno y pues muchos invitados por ahí vimos en esta pues ahora sí que palabras en el viento todas las noticias y además en estado también invitamos a que vean nuestras noticias de estado porque en reconversión del puerto hasta enero se estaría dando allá en Tampico en San Fernando pescadores denuncian traba de Sander de Sader en el pago de subsidios además en ciudad misma ciudad Madero pues emite la Secretaría de Salud alerta por aumento del dengue y en Obrero generan maquiladoras tres mil quinientos nuevos empleos en Hidalgo llega vacuna anticovid a niños en al menos de diez municipios somos el diario MX estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web y que dice hoy lunes arranque de semana Mailito, Mailito dice al que ya se le apareció el demonio dice es la titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas Lucía Aimé Castillo Pastor y al referirnos como demonio es al Cente el cual ya impuso su ley puestos claves sin que la maestra Castillo haya podido hacer algo en resumen le ganaron la partida a Lucía Aimé. Esta y otra noticia en nuestro director de la MX opiniones aquí abajo y pues lo invitamos a que comparta nuestra noticia en nuestros titulares soy Paco Aguilar feliz arranque de semana que sea llena de muchos éxitos feliz lunes Gracias. 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 Gracias.